El gobierno venezolano habilitó un corredor humanitario con Colombia para permitir el paso de los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en el vecino país y estudian en establecimientos educativos de nuestra nación. 15 días después de haber cerrado la frontera con Colombia el pasado 21 de agosto, el presidente venezolano Nicolás Maduro abrió este viernes a través de un corredor humanitario la zona limítrofe a los niños y jóvenes que viviendo en Venezuela estudian en Colombia. Se trata del primer gesto de acercamiento entre los dos gobiernos tras la crisis causada por las medidas de cierre de frontera y el éxodo colombiano hacia Venezuela. Las autoridades del vecino país permitieron el paso de niños que viven en esa nación y estudian en instituciones educativas colombianas. El paso de niños y jóvenes por la frontera colombo-venezolana se da gradualmente. Este viernes, según cifras del Ministerio de Educación colombiano, han pasado el área limítrofe para estudiar en colegios de Norte de Santander, 67 menores de edad y jóvenes discriminados así. 36 niñas, 20 niños, 11 universitarios. Todos ellos retomaron este viernes sus estudios en establecimientos educativos colombianos. Luego de concluir sus clases, serán acompañados por funcionarios del Ministerio de Educación hasta la zona de frontera con Venezuela, a donde retornarán para continuar su vida allí. Este jueves, el presidente colombiano Juan Manuel Santos había solicitado a su homólogo venezolano la creación de un corredor humanitario para permitir que los niños que viven en Venezuela y estudian en Colombia puedan cruzar la frontera, como condición para un diálogo con el mandatario en torno a la crisis. Por su parte, Maduro, que continúa de gira en Asia, ratificó este viernes su disposición de dialogar con su homólogo colombiano sin condiciones ni amenazas.